Junto a LittleBigPlanet, Rosenstein 2 es el otro gran peso pesado que Sony tiene preparado para la campaña navideña, y lo cierto es que está a la altura del gran juego de plataformas de Media Molecule, al menos en calidad, Juegos.tv te lleva de nuevo al campo de batalla junto a los Quimera. Nathan Hale ha vuelto, aunque no lo hace solo. Junto a él, la sangre de sus venas aporta un virus que poco a poco le está transformando en uno de los monstruos contra los que lucha, unos Quimera que lejos de haberse quedado a medias en la primera entrega, han engordado sus filas con nuevos fichajes entre los que destacamos el tipo Camaleón, capaces de confundirse con el entorno y despedazarnos de un solo golpe. Ambientado en Estados Unidos, Hale tendrá que hacer frente a la creciente invasión Quimera mientras lucha contra sí mismo para evitar el avance del virus mortal. Resistance 2 posee un guión más ambicioso y trabajado que la primera entrega, en una historia que encuentra su sitio y consigue momentos especialmente interesantes, sobre todo al ser testigos de la progresiva degeneración de Hale como ser humano. Pero la historia no servirá de nada si el apartado técnico no acompaña y siendo más exigentes, no mejorase sustancialmente respecto a la primera entrega. Insomniac lo ha conseguido, ha creado un engine gráfico capaz de manejar pequeños y grandes entornos con una gran versatilidad y un nivel de detalle asombroso. Desde el detalle de las texturas hasta el motor de iluminación, todo ello sin olvidar el intensísimo Normal Mapping aplicado a los enemigos tan inmensos como el Leviatán. Y todo ello en unas partidas que se desarrollan completamente fluidas. Un apartado técnico sobresaliente no exento de fallos, alguna que otra textura a muy baja resolución y un nivel gráfico que se reduce drásticamente cuando de modos cooperativo o competitivo se refiere. Algo completamente lógico por cierto. El desarrollo es quizás lo menos evolucionado de este juego, apostando por un desarrollo de niveles llenos de scripts y que da pocas posibilidades de salirse del guión preestablecido por el propio juego. Es algo relativamente normal en el género de los shooters en primera persona, teniendo referencias como Call of Duty 4, en el caso de los juegos que usan de forma intensiva los scripts, y el más reciente Far Cry 2 como shooter que da una libertad casi total al jugador para afrontar la aventura. Resisten 2 se forma parte del primer grupo. La aportación más importante y que da un plus de interés a este juego es un modo cooperativo, el cual añade variedad a un modo historia que puede resultar un tanto decepcionante si nos esperábamos un cambio radical respecto a la primera entrega. Junto al modo historia, Resisten 2 tiene como gran baza el modo multijugador, que supone un más que arriesgado reto para Insomniac. 60 jugadores luchando a la vez, un número escandaloso pero que funciona sorprendentemente bien en la dinámica de las partidas. Insomniac ha diseñado un sistema de guerrillas donde varios grupos de jugadores se van enfrentando entre sí o cumpliendo una serie de retos, evitando dentro de lo posible que esos 60 jugadores coincidan al mismo tiempo, lo cual convertiría las partidas en un caos absoluto. El modo multiplayer ha sido uno de los principales objetivos a mejorar en esta segunda entrega, y junto a la incorporación del modo cooperativo se puede decir que la mejora es abismal, dejando muy atrás a la primera entrega. Con un apartado técnico brillante, una historia épica y emocionante, y un modo multiplayer que aumenta sustancialmente la vida útil del título, Resisten 2 es uno de los mejores juegos disponibles para PlayStation 3, y el mejor shooter en primera persona hasta la llegada de Killzone 2. En www.juegos.tv no podemos más que recomendarte su compra. No te lo pierdas, en Resistance 2 se encuentra ya la venta para PlayStation 3. Que no te lo pierdas, enkelt, y el mejor portero. Sousước Juegos 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 A